Este accidente se presenta yendo hacia San Rafael, a la altura de Aguas de Manizales. Según lo que me cuentan acá, el de este carro blanco, según eso, como que viene tomado. Hay gran trancón yendo hacia San Rafael. Señores, hay paso lento, paso lento hacia San Rafael. Bueno, corre, no, no, no. Yo ya mismo la vida, ya no tengo. Yo soy Moustapá. Yo soy Moustapá. Yo soy Moustapá. Nadie me lo tocó porque quiere la puta me recena. Papi, venga. Papi, venga. Me voy a dormir, hijueputa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.